En este mundo loco yo soy el más normal Con mi litro y con mi pit y viendo la vida pasar Suben el volumen que no quiero yo pensar Aprende a valorar la apreciada soledad No me llames loco si no entiendes mi manera de pensar La vida por los huevos para enseñarla a quien manda Yo dije para siempre cuando ya no éramos nada Y dime que eres tú Cenosa bipolar, gilipollas, subnormal Vas muy subidita pero luego no eres na SHNC, AKGPMC Si tu novio no te da lo tuyo no me lo pidas a mi Mis hijos raperos quedaron en tu garganta Todavía me penas porque en realidad me encanta Un colega que se vende no conoce la amistad Nuestro eres otra puta camuflada en bondad Estás más perdida que las metas de mi vida Hip y heavy rapera y ahora hemos suicida Cierra esa bocaza porque tú no me conoces Esperaré pacienta que la vida te dé lo que mereces La solución no está en odiar Eso lo he pillado Mi boli, mi paz, eco hermano ha llegado la hora de actuar Sin pensar, de ladrar, no callar, reventar las luces Porque voy a brillar He vuelto y no me pienso marchar Que ladren esos perros que les voy a domesticar Les voy a enseñar que a veces es mejor callar Que si no mides tus palabras la vas a cagar Murmullos entre dientes Decirlo a la cara a ver si sois tan valientes Que yo no busco amigos por interés Más bien me pasa al revés Abre los ojos y dime que ves Ni una, ni dos, fueron tres Se tragaron mi lanza y también lo que hay después Ya, 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 mucho bla 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 Pero quien se quita la máscara a la hora de la verdad Sois como caminantes en busca de sangre fresca Como llenas carroñeras con esta actitud burlesca Suena tu alarma y empieza mi fiesta Que cierren las puertas que ya nadie sale de esta Yo represento solo lo que soy, solo lo que tengo Lo que busco lo encuentro Lo que quiero lo intento y no falla el aliento No me vengas con cuentos Al que hablar por detrás lo pongas despierto Y ahora dime si es cierto Que me andas ficando tranquilo que encuentro Y es que me aburre ya esta mierda En la que si confío en alguien nuevo Fijo a la que pierda Y es que cualquiera te la clava Seamos sinceros, tu amistad Hoy no vale nada Hoy no vale nada